Bienvenidos una vez más a Creactiva Tu Fe, yo soy Sara y el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes el imprimible o descargable del mes de junio con algunas ideas que pueden utilizar para decorar ya sea su Bible Journaling, su cuaderno de devocionales, de notas o lo que quieran. Quédate a ver. Para comenzar, este es el descargable que podrán obtener en la liga que les voy a dejar debajo de este video en la cajita de descripción y junto con ellas también les voy a dejar todas las ligas a los imprimibles que les he compartido desde que empecé el canal para por si gustan descargarlos, imprimirlos y mezclarlos para decorar lo que ustedes quieran. Como pueden ver, estos dibujitos tienen una sola temática, ahorita les voy a estar comentando por qué decidí utilizarlos y es un regalo de la página de Creative Fabrica. También les voy a dejar su link para por si ustedes gustan pasar a visitar esta página donde pueden encontrar muchísimos gráficos. Para la decoración de junio voy a estar utilizando también estas tarjetitas que ya hay un video en donde les menciono o les doy todo el proceso para que ustedes puedan descargarlas del blog de Crate Paper. Y por otra parte también voy a estar realizando una decoración tipo acuarela con estos plumones que son los crayolas super tips para dar un poco más de color. Quiero recordarles que la agenda que estoy usando para mis devocionales es de la página de Happy Days que también pueden pasar a visitarla porque nos está regalando algunos imprimibles gratuitos. Como se pueden dar cuenta, ahora quise agregar a la decoración de mis devocionales un detalle extra de color y les comparto la idea de usar sus plumones de agua como acuarelas para crear hermosos fondos y diseños. No necesitan específicamente esta marca que yo estoy usando, que es la crayola super tips, pues con que tengan a la mano unos de agua esos estarán perfectos. El proceso es pintar unas cuantas líneas con el plumón en una superficie plástica. Yo uso este retazo de hule de mesa que me sobró, pero tú puedes usar una bolsita o cualquier otra cosa. Agreguen un poco de agua con un pincel o atomizador y colócalo en tu hoja. Te recomiendo que dejes secar muy bien el papel antes de pegar otra decoración. Puedes usar una pistola de calor para acelerar este proceso. Este mes de junio el imprimible se llama No te rindas y decidí nombrarlo así porque estamos exactamente a mitad del año y si tú sigues conmigo el plan de lectura desde el inicio, puede que comiences a darte por vencida que ya lo hayas hecho o que estés pensando en abandonar el hermoso hábito que formaste de acercarte diariamente a la palabra para encontrar guía, sustento y paz. Día con día, cada que me enfrento ante una dificultad, recuerdo la palabra de Dios que nos dio como promesa a todos sus hijos. Las cosas no iban a ser nada fáciles. Sería necesario librar varias batallas antes de salir vencedores. Pero nos dijo que Él estaría con nosotros todos los días. Que nunca nos abandonaría y que con esa promesa en mano buscáramos esforzarnos y ser valientes siempre. El título No te rindas vendría a ser un sinónimo de esfuérzate. De continuo, el mundo, nuestra carne y todo lo que sucede en la vida buscan que soltemos nuestra fe. Pero Dios nos hace el llamado de aferrarnos a ella. ¿Y de qué manera me aferro a mi fe? Esforzándome en mantener mi vida fundada en los valores, principios y promesas bíblicas. Esforzándome en no sacar de mi mente las verdades que Dios me llama a nunca abandonar. Y para ello necesito ser valiente. Una y otra vez analizaba el hecho de que cuando estamos esclavizadas a la ansiedad, depresión, amargura o falta de perdón, es necesaria la valentía de decidir levantarte y quitarte las cadenas. De renunciar a toda mentira y tener la convicción de caminar en la verdad aun cuando tu realidad parezca un obstáculo. Por eso decidí colocar en el imprimible estas imágenes, pues a menudo comparamos nuestros estados de ánimo o las situaciones que pasamos con climas o estaciones. Y me encanta que cada imagen esté representada como personas por la emoción de sus caritas y que todos estén felices. Yo quiero exhortarte a que en medio de los torbellinos que voltean nuestra vida de cabeza, en la tempestad de un huracán o una lluvia torrencial, tal vez en el sequedal de un desierto o en lo nublado o inclusive en lo extremadamente feliz, podamos tener una sola cara como todos los personajes de este imprimible y que sea de esfuerzo y valentía, una cara de no rendirse. Por otra parte, para la decoración también decidí utilizar unos sellos que adquirí en la página de In Love Art Shop, de la cual les voy a estar dejando el link para por si ustedes gustan adquirirlos. Estos sellitos no solamente pueden serte de utilidad para decorar, sino que también puedes hacer con ellos algunas notas que puedas pegar en tu cuaderno de devocionales o de sermones, que sean como notas especiales. La tinta que usé para colocar cada uno de los sellos fue la Versa Magic que tiene como un acabado en tiza y solo lo utilicé en un solo tono porque me pareció que combinaba bastante bien con todas y cada una de las imágenes que tiene el imprimible. Recuerda que también puedes descargar tus tarjetas del blog de Create Paper y les voy a dejar el link debajo de este video en la cajita de descripción para que vean el proceso de cómo hacerlo. Eso sería todo, espero les haya sido de utilidad este video. Como pudieron ver, estuve haciendo este como que el efecto de acuarela con los plumones y es bastante fácil y queda muy bonito. Y también estuve mezclando todos los imprimibles... Bueno, el imprimible que les voy a dejar, que es el de No te rindas de este mes y también estas tarjetitas y los sellitos de silicón que son de la página de In Love Art. Utilicé únicamente un color de tinta porque me pareció que combinaba a la perfección con la mayoría, mejor dicho con todos los descargables que estuve utilizando. Y pues sí, la verdad es que sí me agradó muchísimo. Como ya les mencioné, espero les haya sido de utilidad este video y nos vemos en el siguiente.